Let me be misunderstood Soy Tónica del Team Metamorfosis y vamos a hacer un Detach del mazo Simi-Ram Simi que es la combinación de colores azul-verde y Ram pues es un tipo de estrategia que se basa en acelerarte el mana ¿vale? para poder jugar luego cartas más caras más rápidamente entonces como aceleradores en el mazo contamos con el Arboreal Gracer que cuando entras te ponen una tierra de tu mano en juego y es un 0-3 con alcance entonces es un buen bloqueador ¿vale? también tenemos el Leavkin Druid que da un mana verde y si contras cuatro bichos o más pues da dos mana verde que es muy relevante y bueno combina muy bien pues con esta carta con el Rift en Rift que cuando entra en juego o otro elemental entra en juego pues mira la carta del top y si es una tierra la pones en juego entonces te rampea también y si no bueno pues la pones en tu mano entonces pues va a disparar la habilidad del Rift en Rift cuando lo juega también jugamos las espirales que es un acelerador pues muy bueno y esta carta del Uro es un poco especial porque bueno también es un acelerador pero al mismo tiempo pues puede ser una fuente de ventaja de cartas e incluso una condición de victoria ya que bueno lo puedes jugar por el coste de escapa desde el cementerio por cuatro y se llevando cinco cartas entonces pues es una carta muy potente toda esta acción la llevamos principalmente para lo más rápidamente posible esta carta la Nisa que es la carta clave de la baraja que tiene una habilidad pasiva que todos los bosques que controlan pues agregan dos manas verdes entonces pues te agrega una cantidad enorme de manas para poder jugar grandes amenazas al turno siguiente que la juegas incluso si tienes suficientes tierras puedes jugarla a la vez que la Nisa cada turno pues pones un 3-3 con prisa y vigilancia entonces todos los turnos vas creando una amenaza para jugar con tanta cantidad de manas que generas con la Nisa pues lo principal pues es la crisis que bueno vuela, arrolla y bueno ganas vida robas cartas lo hace todo también llevamos el agente de traición que bueno cuando entra en juego pues le robas el permanente objetivo al oponente ahora mismo esta carta es buenísima porque el formato está muy lento llevamos la tasa para principalmente blinquear este bicho aunque bueno pues también tiene otros objetivos para blinquear como este el caballero de espinas que cuando entra pues mira 5 cartas y te pones una tierra en juego esta carta es muy importante en la baraja porque a la vez que te rampea pues pones un bicho grande en mesa y pones cartas en el cementerio para poder jugar el uro más fácilmente también es un elemental o sea que que va a disparar al al risen riff y además cuando muera recuperas una una carta de cementerio y la pones en el top entonces es muy importante que te puedes recuperar pues una anisa que haya que haya muerto o una crisis para volver a poder con una crisis enorme y tener una gran ventaja de cartas también llevamos dos copias de borrower que bueno es una carta muy versátil es una buena respuesta contra amenazas del oponente temprana sobre todo que te va a dar tiempo luego poder jugar pues las cartas la anisa o el caballero y aparte bueno pues también pues es un 3-1 vuela y destello que lo puedes lo puedes jugar al final del turno del otro para intentar que se gire y bueno también ayuda a que la tasa tenga devoción ¿vale? porque bueno la tasa en mesa si tienes suficiente maná pues puede controlar la mesa ya que pagando cuatro giras un bicho y si ya eres capaz de transformar la tasa en una criatura pues ya va a ser demasiado potente aquí tenemos también el banquillo que llevo bueno pues cuatro atergoose contra monorrey ahora mismo en el formato es una carta fundamental contra el mirror es una carta muy buena también dos copias de The Dainful Stroke que es un counter muy versátil porque también contarece criaturas grandes ahora mismo hay muchísimos objetivos jugosos en el formato para contarece con esta carta contarece desde un file of invention contarece una anisa contarece incluso criaturas muy grandes los caballeros que se están jugando en fin dos copias de Return to Nature que es una carta muy importante jugarla ahora mismo porque es una carta que a la vez destruye pues el horno y también destruye un anax o un ember clip que son cartas que realmente son muy problemáticas para la baraja ¿vale? tres copias de Mystical Dispute que es un counter muy bueno contra hechizos azules dos copias de Love Truth Beast que es una carta que te sirve para frenar a los masos agresivos en los primeros turnos y dos copias de Ceratops que es una carta que realmente pues es muy buena contra control contra mazos flash que pueden ser problemáticos que tienen muchos contra hechizos y nosotros jugamos cartas caras pero el cerato no puede ser contra el estado y lo podemos jugar rápidamente con la aceleración que tiene el mazo ¿vale? la base de mana nada de especial lo más significativo pues son los castillos el castillo azul que bueno que te da la posibilidad de hacer scray 2 que es muy importante y los castillos verdes que te dan 6 manas pagando 4 para bichos entonces te ayudan a con el caballero de espinas por ejemplo te ayudan a poder jugar el caballero y luego otro bicho a la vez del caballero y bueno te ayuda también a poder jugar una hidra un poquito más grande ¿vale? bueno también es importante comentar la fablet passage porque es una tierra que se sacrifica y te da cartas en el cementerio pues para poder jugar el uro ¿vale? bueno pues este ha sido el de tech espero que os haya gustado ya sabéis suscribiros comentar campanita y intentar llevar esta situación del confinamiento lo mejor posible ¿vale? un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego